Suenan raro, pero el skimming y el carding son dos conceptos que están desgraciadamente de actualidad. Son dos ciberdelitos. Te explico. El skimming consiste en el copiado físico de la tarjeta bancaria mediante la instalación de dispositivos camuflados en cajeros o terminales. Su finalidad es obtener el contenido de la banda magnética de la tarjeta para proceder a su clonado. En el carding, los ciberdelincuentes adquieren los datos de la tarjeta bancaria a través de distintas técnicas como el envío de enlaces, el uso de páginas web fraudulentas, supuestas compañías telefónicas, etc. El resultado es el mismo. Tus cuentas se quedan vacías. ¿Qué recomendaciones puedes seguir para evitar ser víctima de estos delitos? Si estás en el cajero automático, fíjate bien en su apariencia. Que no tenga nada en el teclado o en el hueco de la tarjeta. Si usas la tarjeta en internet, intenta realizar los pagos en plataformas que permitan autorización bancaria. Y nunca facilites por teléfono los números de la tarjeta a nadie, ni siquiera a tu entidad. Recuerda, uno de cada cinco delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte.